Bueno, oficialmente el Centro para la Excelencia Académica le da la más cordial bienvenida a este webinar titulado Comunicación Estratégica para Directores y Docentes, ciclo, evaluación. Este es el cuarto taller, el cuarto webinar de un ciclo maravilloso que hemos tenido durante los pasados meses y, como de costumbre, nos estará acompañando la doctora Wanda Reyes Velázquez. La doctora Wanda Reyes es egresada de la Universidad de Puerto Rico y cuenta con un bachillerato en Historia. Obtuvo una maestría en Relaciones Públicas en la Universidad del Sagrado Corazón y un doctorado en Medios de Comunicación Masiva en la Universidad del Estado de Pensilvania. Antes de llegar a la Escuela de Comunicación, que ahora es la Facultad de Comunicación e Información, dictó Cátedra en los Estados Unidos y en los Emiratos Árabes Unidos. Sus áreas de enseñanza académica son Relaciones Públicas, Comunicación de Salud, Publicidad, Métodos de Investigación y Medios de Comunicación Masiva. Sus áreas de investigación académica incluyen la práctica de las Relaciones Públicas y Publicidad en la Industria de la Salud, la Comunicación de Salud para la Prevención de la Diabetes y el uso de las redes sociales como herramienta para la comunicación organizacional. Sin mayor preámbulo, pasamos con la doctora Wanda Reyes. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí. Ya hoy iniciamos el cuarto webinario y es el último webinario del ciclo. Les doy las gracias por haber estado asistiendo a los primeros tres webinarios. Si no estuvieron en los primeros tres o en alguno de los primeros tres, no hay problema porque voy a hacer un resumen para el beneficio de todos y todas. Si me permiten un segundo, por favor, voy a compartir la presentación que deben haber recibido a través del correo electrónico. ¿Me indican, por favor, si la pueden ver? Gracias. Gracias. Hemos estado hablando en los pasados tres webinarios sobre la comunicación estratégica. La comunicación estratégica desde un punto de vista de directores, de docentes y de personas que trabajan en diferentes tipos de organizaciones. ¿Y qué es la comunicación estratégica? Bueno, es el tipo de comunicación que utilizamos para planificar, lograr un objetivo o varios objetivos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de resolver algún obstáculo que tengamos, eliminar ese obstáculo o de beneficiarnos de una oportunidad. Este es un proceso cíclico. Primero se hace un análisis de situación. Basado en los resultados del análisis de situación, se establecen unos objetivos, donde se identifica también los públicos o el público al que se va a hablar, para luego determinar el plan de acción. Luego de ese plan de acción, pasamos a la evaluación, que es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Cuando llegamos a la evaluación, terminamos con el proceso de comunicación estratégica? No. ¿Por qué no? Porque, como les dije, es un proceso cíclico. Cuando llegó a la etapa de evaluación, entonces evaluó todos los trabajos que hice para luego continuar. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir evaluando situaciones que afectan de una manera u otra a la organización para la que usted trabaja. Remontándonos al primer webinario en el que hablamos del análisis de situación, ¿por qué se analiza la situación? ¿Qué se debe hacer en un análisis de situación? Primero debe conocer la organización para la que usted trabaja. ¿Cuál es la misión? Yo no creo que haya una persona que ande todos los días recitando la misión de la organización. Yo no lo hago. No sé si ustedes. Pero, ¿qué debemos hacer? Conocer esa misión y, sobre todo, si trabajamos con el propósito de alcanzar esa misión, de ayudar a la organización a alcanzar esa misión, entonces debemos conocerla para que cada trabajo que hagamos ayude a avanzar a la organización a lograr esa misión. Entonces, identificamos la misión o el propósito de la organización para la que usted trabaja o del proyecto o del grupo en el que usted está que tiene un plan, por ejemplo, puede trabajar en una organización sin fines de lucro, puede tener una organización estudiantil en la que puede desarrollar un plan de comunicación estratégica. Una vez que conoce el propósito, ¿por qué existe? ¿Cuál es la razón de ser? Entonces, en el día a día se supone que usted trabaje, ¿para qué? Para lograr esa misión y para que la organización exista. Van a surgir situaciones positivas o negativas que pueden afectar la manera en que se trabaja o el día a día, lo que se hace a diario para lograr que esa misión de la organización se cumpla, que ese propósito se cumpla. Ahí entra la comunicación estratégica. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar qué está sucediendo o qué puede suceder que puede poner en peligro la misión. Si la misión o el propósito de una organización no se cumple, entonces, ¿qué sucede con la organización? Puede desaparecer. ¿Por qué? Porque si no cumplo con mi razón de ser, dejo de existir. ¿Qué debemos hacer para conocer el análisis de situación? Primero, vamos a conocer el trasfondo de la organización, pero con relación a la situación. Ya yo sé por qué existo, cuál es mi propósito, pero ¿qué sucede con esta situación? ¿Cómo surge la situación? ¿Qué la causó? ¿Por qué surge la situación? ¿Debo identificar la situación como un obstáculo o como una oportunidad? Un obstáculo es toda situación negativa, que pueda afectar de manera negativa a la organización. Y si no la atiendo, puede escalar y convertirse en una crisis. ¿Y qué es una crisis? Un desastre. ¿Y qué es un desastre? Toda situación que pueda poner en peligro la existencia de su organización. Cuando yo identifico una situación como obstáculo, hay personas que dicen que es positivo porque lo identificaron. Desde un punto de vista de comunicación estratégica, no hay nada positivo en un obstáculo. ¿Por qué? Porque según yo evalúe esa situación, es que voy a desarrollar el plan de acción. Si yo digo que es un aspecto positivo, voy a tener mucho, me voy a dejar más tiempo para trabajar en la campaña, no obstante, o en el programa de comunicación, no obstante. Si tengo un obstáculo, entonces debo trabajar rápidamente para evitar que, para evitar que ese obstáculo siga creciendo. Porque, ¿se acuerdan de los muñequitos, verdad? Que creo que mencioné en un webinario pasado, la bola de nieve que empieza pequeñita y va bajando, 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 y después es bien grande y todo revienta cuando va de paso a la bola. Queremos evitar eso cuando tenemos un obstáculo. Hay un obstáculo, queremos eliminarlo lo antes posible para poder seguir trabajando en el día a día para así lograr la misión o el propósito de la organización. Sin embargo, si tenemos una oportunidad, aquí podemos echarnos un poco de aire. Y tomarnos más tiempo para examinar la oportunidad. ¿Por qué es la oportunidad? ¿Por qué hay una oportunidad? ¿Dónde surge esta oportunidad? ¿Cómo me puedo beneficiar como organización de esta oportunidad? Siempre voy a pensar en el propósito de ser de la organización o de la misión. Entonces, puedo diseñar un plan de comunicación estratégica para trabajar con la oportunidad. Con la oportunidad, va a tener más tiempo para poder trabajar con ella que con el obstáculo. ¿Por qué? Cuando usted está trabajando con un obstáculo, está practicando un modelo, un tipo de comunicación reactiva. Hay un obstáculo, tengo que reaccionar, tengo que resolver rápidamente. Tengo una oportunidad, puedo ser proactiva, puedo planificar. Debo identificar en cualquiera de los casos, sea obstáculo o sea oportunidad, qué o quién lo causó, qué o quién causó esa situación. Cuáles son los hechos importantes relacionados con esta situación y quién o qué se ve afectado. Cuando voy a, cuando comienzo a hablar de quién se ve afectado, ya puedo comenzar a pensar en los públicos con los que debo hablar para qué, para resolver, para eliminar el obstáculo o para beneficiarme de esa oportunidad. Debemos, cuando estamos haciendo el proceso de investigación, para establecer el análisis de situación, debemos de conocer el tipo de información que necesitamos para trabajar con esa situación. Usted comienza haciendo investigación secundaria cuando identifica la situación para conocer sobre esta situación. Vamos a buscar dónde hay información que nos ayude a crear un panorama que nos explique qué está sucediendo. Donde haya huecos, espacios, porque ahí carece de información, entonces ahí es que debe ir y recurrir a la investigación primaria. Tiene que recoger datos, pero siempre digo que es importante conocer cuánto va a costar la investigación. Si yo quiero hacer una encuesta, por ejemplo, administrar un cuestionario y quiero que sea una muestra aleatoria, me va a costar bastante dinero y voy a necesitar mucho tiempo. ¿Tengo el dinero? ¿Tengo el tiempo? Pues entonces, si no lo tengo, debo buscar otras maneras para hacer la investigación. Además, si voy a hacer una investigación, debo saber cómo voy a interpretar los resultados o debo tener a alguien que pueda interpretar los resultados. Hay momentos en que se hacen encuestas, pero cuando se reciben los resultados, solamente se mira los porcientos. Y eso no siempre va a ser de beneficio para la persona que va a diseñar un plan de comunicación. ¿Cuánto tiempo tiene para investigar? Quizás usted diseñe una investigación maravillosa, pero si lo que tiene es una semana, para hacer todo el programa de comunicación estratégica. Entonces, debemos, según sea la necesidad, entonces sopesar y escoger la metodología que mejor le ayude a usted a contestar las preguntas que tiene. Debe conocer quién va a analizar los resultados y cómo los va a usar. ¿Cómo va a usar los resultados? Realmente con estos resultados, usted los utiliza para diseñar estrategias y tácticas que en unos minutos voy a estar explicando lo que es. O lo que son, debo decir, las estrategias y las tácticas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos. Entonces, mencioné que cuando está identificando la situación, ya debe identificar quién se afecta. Cuando hablamos de quién se afecta, son las personas que están involucradas de una manera u otra con la situación. Entonces, utilizamos un diagrama de Venn para identificar los públicos. En uno de los círculos, escribe el nombre de la organización. Es importante que identifique en el otro la situación. Una organización, simultáneamente, puede estar lidiando con varias situaciones, pero no se pueden mezclar. Es importante que para cada situación, usted identifique al público con el que tiene que hablar o los públicos con los que tiene que hablar. ¿Y de dónde salen esas personas o esos públicos? Pues usted hace una lista de todas las personas que tienen algo en común con la organización y con la situación en particular. Si la persona únicamente tiene algo en común con la organización, pero no con la situación, entonces no va a quedar en el centro del diagrama Venn. ¿Por qué? De Venn. ¿Por qué? Porque queremos escoger a las personas donde interseca todo. Persona que está de alguna manera u otra relacionada con la situación y con la organización. De ahí usted hace una lista de estas personas para luego determinar con quién tiene que hablar. Porque tiene una lista de personas, pero no necesariamente siempre hay que hablar con todas. Tiene que establecer prioridades. Tiene que pensar en la situación que identificó, en el obstáculo o en la oportunidad. ¿Con quién o quiénes yo tengo que hablar para poder eliminar el obstáculo? ¿O con quién o quiénes debo hablar para beneficiarme de la oportunidad? Pues esas son las personas. No hay que invitar a nadie más, que solamente son las personas que usted identificó, que son las personas que son las que le van a ayudar a usted a eliminar el obstáculo o a beneficiarse de la oportunidad. ¿Alguna pregunta? Ok. Seguimos. Entonces, recuerdan que después de que identificamos el público o los públicos, tenemos que establecer unas metas. Recuerden que podemos hablar, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Y qué sucede? Puedo agarrar mis palabras. Puedo, por ejemplo, mostrarle a Brian o a la persona que esté a su lado en la oficina las palabras que dije. Pues mira que no. No podemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Establecer objetivos medibles. ¿Por qué establecemos objetivos medibles? Pues para que al final del programa de comunicación estratégica podamos identificar si en efecto logramos trabajar con la situación, si logramos eliminar el obstáculo o si logramos beneficiarnos de qué, de la oportunidad. Entonces, ¿de dónde salen estos objetivos? Estos objetivos van a salir de los resultados del análisis de situación. Cuando estoy investigando lo que está sucediendo, dónde está sucediendo y por qué está sucediendo y con quiénes está sucediendo, a quiénes se está afectando, yo voy a saber ahí qué tipo de información yo debo de difundir para poder resolver el problema que puede ser un obstáculo o una oportunidad. Entonces, es importante que conozcamos esos públicos. Por eso, hay que hacer análisis de situación y luego hay que identificar los públicos para entonces establecer los objetivos. He visto personas que tratan de diseñar el proceso de comunicación estratégica o programas de comunicación estratégica, pero no lo hacen en este orden. Y yo siempre he dicho que trabajar en reversa no funciona. Primero debemos conocer la situación para luego establecer los objetivos. Los objetivos deben ser medibles, como he mencionado anteriormente. Debemos identificar el público con el que se va a trabajar, la cantidad de personas, porque esto es lo que nos va a ayudar a hacer el objetivo medible, qué debemos lograr y para cuándo debemos lograr. Son cuatro elementos que siempre deben estar incluidos. No hay que incluir lo que va a ser. Simplemente, ¿qué es lo que quiero lograr? Porque, ¿cómo lo va a lograr? Eso lo vamos a decir en la siguiente sección. Por ejemplo, un objetivo sería informar a 60% de los estudiantes de relaciones públicas sobre las ventajas de pertenecer a la organización estudiantil APRO. Y ese objetivo se va a lograr para el 30 de enero de 2023. Tengo los diferentes elementos que mencioné, que hacen, o características que mencioné, que hacen un objetivo medible. ¿Qué es lo que quiero lograr? Siempre va a ser el verbo, un solo verbo. Debo tener en el objetivo la cantidad de personas a las que me voy a dirigir, cuáles son esas personas y para cuándo. ¿Por qué? Porque cuando hablemos hoy sobre el tema de evaluación, vamos a regresar otra vez al tema de los objetivos. Si los objetivos no son cuantificables, entonces el proceso de evaluación no nos va a decir si en efecto logramos lidiar con la situación. Existen tres tipos de objetivos. Cuando usted va a determinar el verbo que va a usar o lo que quiere lograr en la campaña o en el programa de comunicación, usted puede establecer un objetivo, por ejemplo, informativo. Que ese objetivo es bueno cuando usted quiere, ¿qué? Educar, quiere concienciar, quiere alertar a las personas sobre algo. Por ejemplo, para el 1 de octubre de 2023, explicar al 100% de estudiantados de la Facultad de Comunicación e Información el nuevo plan de acceso a plaza universitaria. Tenemos los diferentes elementos. La fecha, ¿qué es lo que se quiere lograr? Quiero informar, voy a explicar. ¿A quiénes? A todos los estudiantes de la Facultad de Comunicación e Información. ¿Qué es lo que voy a explicar? Pues el nuevo plan de acceso a plaza universitaria. ¿Cómo yo sé que debo redactar un objetivo informativo? El análisis de situación se lo va a decir. Cuando usted hace investigación, si los resultados le indican que hay una carencia de conocimiento sobre el tema que usted está tratando, es necesario establecer un objetivo informativo. No obstante, digamos que esos resultados del análisis de situación le indican a usted que hay una situación de actitud. Que puede ser que haya una actitud negativa, puede ser que no existe una actitud y usted tenga que crearla. O puede ser que hay una actitud y usted decida reforzarla. Aquí, con este tipo de objetivo, se busca modificar lo que sienten los públicos sobre la organización, el público, perdón, el producto o el servicio. Menciono producto o servicio porque usted, si lo desea, puede utilizar planes de comunicación estratégica para trabajar con productos o con servicios. Por ejemplo, ¿qué es un servicio? Pues que usted vaya al laundry y lleve la ropa para que se la laven. Eso es un servicio que se nos ofrece. Se puede utilizar también comunicación estratégica porque entonces el propietario o la propietaria puede establecer un plan de comunicación estratégica para hablar con los clientes. Puede también establecer objetivos de comportamiento y de dónde puedo identificar que necesito un objetivo de comportamiento. ¿Qué creen? Otra vez, en el análisis de situación, si los resultados me dicen que debe haber un comportamiento en los públicos, pero existe otro que no es el correcto o no existe, entonces yo tengo que establecer un objetivo que, por ejemplo, uno que me ayude a crear un comportamiento o que me ayude a revertir o a eliminar un comportamiento o a motivar que las personas continúen con un comportamiento que sea positivo. Es similar al objetivo que tiene que ver con actitud. Y un ejemplo sería, en un periodo de cinco meses, lograr que todos los empleados usen sus uniformes correctamente dentro del edificio. Siempre es importante conectar ese verbo con el tipo de objetivo que quiere lograr. Porque es bien fácil que estemos involucrados e involucradas en la situación y entonces lo que identificamos fue que hace falta información, pero estamos escribiendo mensajes que piden llamada a la acción. Si tenemos un mensaje que requiere una llamada a la acción, pero nos saltamos los mensajes que informan, que educan, que concientizan a las personas, esa llamada a la acción no se va a dar. Y si se da, va a ser muy poca. Entonces, cuando evaluamos la campaña decimos, ¿pero por qué salió mal? Ah, salió mal porque se supone que informáramos, pero lo que hicimos fue ¿qué? Trabajar con comportamiento. Es importante siempre identificar con qué tipo de objetivo debo trabajar el plan de comunicación. Puede ser caso que en un solo programa de comunicación usted necesite establecer solamente un objetivo informativo. Pero puede ser caso que ya las personas conocen, pero hay problemas de actitud y de comportamiento. Pues entonces, si el análisis de situación se lo dice, pues va entonces a redactar un objetivo de actitud y luego otro de comportamiento. Es importante, mencioné, que hay que indicar las fechas. Es importante que cuando se trabaja con objetivos de actitud y de comportamiento se deje tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque hay que repetir, 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 repetir y volver a repetir el mensaje. ¿Por qué? Es fácil cambiar una actitud o un comportamiento. En un webinario anterior pregunté si alguien había comprado una máquina de hacer ejercicios. La compramos, yo compré una. ¿Cuántas veces la usé? Una. Y comenté que la utilicé para colgar mis abrigos cuando llegaba al apartamento. Me sirvió muy bien para ese propósito, pero no para hacer ejercicio. ¿Qué pasó? Yo me salté al comportamiento, pero la actitud estaba por debajo de cero. Entonces, no funciona. y debemos pensar cuando estamos creando planes de comunicación estratégica, si queremos, por ejemplo, estamos en la universidad, queremos que los estudiantes, por ejemplo, hagan algo, pues tenemos primero que asegurarnos de que conocen sobre el tema y conocer cuáles son las actitudes, porque puede ser que el caso que tenga una persona que conoce, pero si tiene una actitud negativa al respecto, no va a hacer lo que usted está pidiendo en el mensaje. Entonces, es importante establecer todo eso después de haber trabajado con el análisis de situación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, gracias. Entonces, ya tenemos los objetivos, ya sabemos que debemos lograr. Recuerden que estos objetivos tienen que redactarse de una manera que nos ayuden a resolver la situación. Entonces, ahora que tenemos esos objetivos, esta es la carretera, ¿verdad? Que vamos a seguir en adelante. Debemos establecer estrategias y tácticas. ¿Qué son las estrategias? ¿Qué vamos a hacer y las tácticas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos tácticas de acción y de comunicación. ¿Qué es una táctica de acción? Bueno, digamos que vamos a organizar una conferencia. Tácticas de acción. Debo buscar el salón donde voy a hacer la conferencia. Debo averiguar si en el salón hay sillas. Si no hay sillas, ¿qué debo hacer? Conseguir sillas para que ese día haya sillas allí. Si voy a repartir algún tipo de información, ya estoy hablando de una táctica de comunicación. La información que yo vaya a repartir en esa conferencia tiene que estar relacionada con qué? Con el tipo de objetivo que voy a lograr o que deseo lograr. Si mi objetivo es información, es informativo, entonces los mensajes que creo deben informar a las personas sobre el tema que estamos trabajando. Debemos mantener presente la cantidad de tiempo que tenemos disponible y las limitaciones presupuestarias. Podemos querer hacer una conferencia estupenda, grandiosa, grandísima. pero si no tenemos ni los recursos ni el dinero, mejor hagamos algo pequeñito para que lo buscamos bien, número uno, pero número dos y muy importante para que podamos llevar información que nos ayude a lograr los objetivos. Es bien importante que cuando se va a llevar un mensaje por primera vez que ese mensaje vaya construido de una manera correcta porque una vez sale un mensaje, tener que regresar para corregirlo va a ser muy difícil para que el público los reciba. Entonces debemos asegurarnos que la primera vez que vamos, vamos seguros de que los mensajes están bien construidos. Tenemos que pensar también en la misión de la organización cuando estamos planificando estos programas de comunicación. No solo en la misión de la organización sino también en cómo se comporta la organización. Digamos que tenemos una organización que si fuera una persona sería una persona muy seria, muy formal. pues aunque vayamos a comunicarnos con públicos que no son tan serios y formales, siempre debemos mantener algo de nuestra formalidad para mostrar nuestra identidad como organización. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todos estos temas? Bueno, tengo una situación, un ejemplo del que mencioné en el webinario pasado, que son los estudiantes de la Universidad del Conocimiento Maravilloso, donde la facultad observó que había muchos estudiantes que se sentaban en los pasillos frente a los edificios y que hacían jugando en naipes. Está bueno que jueguen en naipes, pero no en el piso donde alguien, ¿qué puede pasar? Alguien sale de un salón, puede tropezar. Se puede lastimar la persona que tropieza o puede lastimar a la persona que está en el piso. La administración entrevistó, como parte de la situación, entrevista a estudiantes para conocer sobre la situación y los resultados muestran que los estudiantes se sienten en el piso a jugar naipes porque, ¿qué están haciendo? Esperando a que llegue la hora de la clase. Entonces, los resultados también mostraron que el estudiantado que juega en el piso no percibe que su seguridad o la de otras personas se pone en peligro mientras ellos juegan. Ok, entonces, tenemos que identificar qué tipo de situación, con qué tipo de disociación estamos trabajando. Esta situación representa un obstáculo para la universidad, porque no hay un ambiente seguro en esos pasillos. Es importante evitar que alguien se caiga y se lastime allí porque entonces si una persona se cae y se lastima, ¿qué sucede? Va a escalar la situación. Entonces, comenzamos con un obstáculo o comenzaríamos con un obstáculo pequeñito que va a ir creciendo y no queremos que ese obstáculo pequeñito crezca. Por eso es que intervenimos inmediatamente. Entonces, ¿por qué? Porque queremos prevenir accidentes. No podemos esperar a que alguien se caiga para entonces hacer algo. ¿Y qué hacemos? Bueno, pasamos al tema de la planificación. ¿Cómo vamos a planificar? Necesitamos los objetivos. Recuerden, lo que quiero lograr, debo tener cuatro, el objetivo debe tener cuatro características medibles, pero sobre todo, el verbo que quiero usar. En este caso, el objetivo habla de informar a los estudiantes que juegan naipes en los pasillos, escaleras y frente a los edificios sobre los peligros que surgen al jugar en dichas áreas. Y lo queremos lograr para el 30 de noviembre. Debemos establecer una estrategia. ¿Qué se va a hacer? Y luego, las tácticas. ¿Cómo se va a hacer? La estrategia, concientizar a los estudiantes sobre los peligros de jugar naipes en dichas áreas. ¿Puedo tener más de una estrategia? Sí, ¿Puedo tener más de una estrategia? Claro que sí. Pero por cada estrategia que usted establece, tiene que tener tácticas y tiene que mantener presente si tiene tiempo, dinero y personal que le ayude a lograr todo eso. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la estrategia de concientizar a los estudiantes? Pues vamos a, como habíamos dicho anteriormente, vamos a producir una miniserie de seis episodios de 15 minutos cada uno sobre los riesgos de jugar naipes. ¿Por qué sobre los riesgos de jugar naipes? Porque el objetivo es informar a los estudiantes que juegan sobre los peligros que surgen en jugar en dichas áreas. También vamos a producir publicaciones creativas para que sean diseminadas en Instagram con el propósito de anunciar la miniserie. Tengo que dejar saber que la miniserie existe. Vamos a poner, a colocar banners que contengan una trivia relacionada con la miniserie para colocar en el recinto y van a tener QR codes que llevan a los estudiantes a acceder a una página con el propósito de que contesten preguntas. Ya por aquí mantengan presente esta información porque ya por ahí yo estoy empezando a pensar en cómo voy a evaluar estas tácticas. También vamos a crear un lema que llame la atención para usarlo en todas las comunicaciones que estén relacionadas con esta situación. Con relación al objetivo de actitud queremos crear una actitud positiva en todos los estudiantes que juegan naipes en los pasillos. Recuerden, primero tienen que conocer por qué es un peligro. Segundo, ellos entendían que no era peligroso estar allí. Bueno, pues tenemos que creen esa actitud positiva para que se cambien y se vayan a un lugar designado para jugar. Y el objetivo se debe lograr para el 20 de enero de 2024. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, motivar pensamientos positivos sobre utilizar los espacios designados para jugar en naipes. Táctica 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Publicar fotos en Instagram de los espacios disponibles en este lugar que se va a crear y mostrar las características del espacio. Y número 2, colocar vanes en el piso de las áreas donde juegan actualmente. La información de estos mensajes debe decir que jugar en un lugar designado evita peligros y también permite al estudiantado llegar a tiempo a sus clases. Que son, llegar a tiempo a las clases era la preocupación de los estudiantes. Y continuamos porque luego tenemos que pasar al comportamiento, tenemos que salir de los pasillos e ir y lograr que los estudiantes vayan a jugar en el lugar designado. El objetivo tercero, ¿qué nos dice? Que vamos a lograr que todos los estudiantes que jueguen en naipes en los pasillos, escaleras o frente a los edificios hagan que, que utilicen los espacios designados para jugar cerca de los salones de clases. Y eso lo vamos a lograr para el 3 de febrero. Aquí se se dan cuenta, las fechas han ido escalonando. ¿Por qué? Trabajamos primero con información, luego con actitud, y luego nos movemos a trabajar con las tácticas de comportamiento. Pero esto es en este caso porque tengo información de actitud y comportamiento y yo necesito que ir en escalón. Ahora, puede ser que usted esté trabajando y usted identifique que varios perfiles o varios grupos de estudiantes o de públicos, debo decir, donde tiene un grupo que conoce y tiene una actitud positiva y está dispuesto a cambio, pero tiene un grupo que conoce, tiene actitud negativa, y no está dispuesta a cambio. Ah, pues simultáneamente, si ya conocen, pues no tiene que trabajar con información, pero entonces simultáneamente puede trabajar con los dos públicos, con el que está a favor del cambio y con el que no, y puede crear mensajes diferentes para esos dos tipos de públicos. Para eso luego pasa a la comunicación, perdón, a trabajar con las tácticas de comportamiento. Si se da el caso que tienen, en estos estudiantes que tienen, debo haber dicho que los estudiantes que tienen actitud positiva, nos vamos directamente al comportamiento y los mensajes se crean para los que tienen la actitud negativa. Entonces, tenemos actitud, el mensaje de actitud negativa para mensajes que tienen que ver con la actitud negativa, trabajamos con esos mensajes primero, cuando se logra ese objetivo, entonces nos movemos al comportamiento, pero ya hemos estado enviando mensajes para aquellos que tienen una actitud positiva. Entonces, en estas tácticas que queremos lograr que los estudiantes se vayan al espacio designado, pues, ¿qué hacemos? Vamos a organizar la estrategia, organizar un evento que se va a llamar la Ola de los Naipes, que tiene el propósito de atraer a los estudiantes al nuevo espacio. Táctica de acción, reservo el espacio en el centro de estudiantes. Táctica de acción, creo invitaciones, Táctica de comunicación, ¿qué es lo que voy a escribir en las invitaciones? Identificar un maestro de ceremonia, una táctica de acción, el libreto que le voy a dar al maestro de ceremonia, táctica de comunicación, organizo un torneo de Naipes, una táctica de acción, contrato a P.J. Sinsuela para que toquen el evento, pero también que hable, ¿verdad? Porque queremos que P.J. Sinsuela nos ayude a mover a estos estudiantes para dónde. Para el salón designado, para el espacio designado. Táctica 6, táctica de comunicación. Vamos a proyectar un video que muestre los salones designados para jugar en Naipes. Se debe pedir al estudiantado que utilice esos espacios. Entonces, seguimos con las tácticas para lograr la organización del evento. Una vez establecemos las estrategias y las tácticas antes de ejecutar esa campaña o ese programa de comunicación, antes de hacer nada, de enviar los mensajes, tenemos que identificar de qué manera vamos a evaluar. ¿Por qué? Digamos que yo organizo una conferencia y vienen las personas a ver a los conferenciantes, se acaba la conferencia y se van y en ese momento pienso, ¿cómo voy a evaluar si logré el objetivo? ¿Ah? ¿Se lo hizo bien tarde? Porque, ¿cómo va a diseñar la evaluación si ya está todo el mundo allí o ya se, o peor aún, ya se les fue? Se les fueron las personas. Pues entonces es importante que mientras trabajamos con las prácticas y que las diseñamos o las proponemos, vayamos pensando cómo es que las vamos a evaluar. ¿Por qué evaluación? Bueno, porque la evaluación nos va a decir si logramos los objetivos establecidos. ¿Y para qué evaluamos? Bueno, evaluamos para hacer un mejor trabajo en el futuro, para evaluar cómo lo hice en esta ocasión, qué funcionó, qué no funcionó, para entonces continuar en el futuro. porque se supone que la organización siga comunicándose con los públicos con los que está hablando. También para determinar si el dinero, el tiempo y el esfuerzo se utilizaron de manera adecuada y sobre todo sumamente importante para determinar si hablamos con los públicos que teníamos que hablar para resolver la situación. Puede hacer caso de que usted termine un proceso de comunicación estratégica y no se resuelve la situación. Ajá, es que no hablamos con todos los públicos que teníamos que hablar. No hay marcha atrás. Ya estamos adelante. Entonces, tiene que iniciar otra vez el proceso para ir a arreglar eso que no se arregló. ¿Qué pregunta se debe hacer usted cuando está haciendo un proceso de evaluación? ¿Debe prepararse? Debe preguntarse si planificó adecuadamente la actividad o el programa. Cuando yo voy a así, cuando me estoy preparando para hacer una evaluación y quiero evaluar la actividad o el programa, no miro solamente la actividad o el programa. Repaso, reviso el análisis de situación. ¿Por qué es que llegamos a donde estamos? ¿Con qué situación teníamos que lidiar? ¿Con qué públicos teníamos que hablar? Entonces, entro a mirar los mensajes. Estos mensajes fueron redactados de una manera que el público va a entender porque a veces usamos unas palabras de domingo que yo digo ¿y qué dijo? ¿y qué me quiere decir? Entonces, nos comunicamos de una manera apropiada para que el público pueda entender y todo eso está implicado con la planificación de la actividad o del programa. Estos públicos, tengo que buscar la manera de identificar si entendieron la información primero primero si la recibieron y si la entendieron y entonces si hicieron lo que dice esa información por ejemplo si es un objetivo informativo ok, digamos que lo recibieron pero que yo lo reciba no significa que yo lo leí pues tengo que identificar si yo lo leí. No sé si ustedes recuerdan el periódico El Mundo que yo a veces estaba cargando con el mundo en la cabeza porque cuando yo me pasaba este bloguer y yo cargaba con el mundo en la cabeza porque no tenía sombrilla leí esa información para nada entonces que yo haya bueno, no sé si debo decir que yo que mi cabello haya estado expuesto al mensaje no significa que yo lo recibí entonces eso es un problema para la organización que se quería comunicar conmigo entonces yo tengo que asegurarme de que además de recibirlo lo leí yo y en el proceso de evaluación es que vamos a identificar eso oye lo recibiste pero lo leíste y si lo leíste te acuerdas de eso vamos a hablar en unos minutos entonces como la estrategia del programa pudo haber sido más efectiva quizás fue buena quizás se pudo haber mejorado usted lo determina en el proceso de evaluación se alcanzaron a todos los públicos primarios y secundarios recuerde que hace un rato dije que puede hacer caso que ¡ay caramba! no hablé con todos los públicos logró el objetivo organizacional deseado recuerde que la organización tiene un propósito de existir y cuando trabajamos con estas situaciones es para que ayudara a esa organización a continuar existiendo entonces este plan de comunicación que trazamos nos ayuda a continuar avanzando a lograr ese propósito a lograr esa misión ¿qué circunstancias imprevistas afectaron el éxito del programa de la actividad? digamos imagínense que en Puerto Rico no llueve a cada rato debo decir usted organiza un evento que va a ser al aire libre y el día está bien soleado y la semana está bien soleada y de momento ¡ay Dios mío! cae el aguacero tenía un plan A tenía un plan B plan C D E F para saber cómo va a mover a este evento a otro lugar si es que no lo va a cancelar y si lo cancela ¿cuáles son las implicaciones de cancelarlo? tengo las personas para cancelarlo perdón para mover el evento a otro lugar cuando yo tengo un evento que es en el aire libre o que es al aire libre yo trato de mirar muchísimo el estado del tiempo pero también identifico si pasa algo porque no necesariamente es que llueva si pasa algo y tengo que moverme a un sitio bajo techo ¿dónde está ese sitio bajo techo? ¿cuán lejos está? ¿cuáles son los recursos que necesito para moverme allá? ¿cómo puedo notificar al público de que me cambié de lugar? todas son situaciones que hay que sopesar antes de hacer el cambio no vaya a ser que por querer lograr el objetivo no se logre nada porque el público no se enteró y no llegó el programa o la actividad cae dentro del presupuesto establecido para ello o sea logramos crear el programa de comunicación con el presupuesto que nos asignaron lo interesante que sucede en la comunicación estratégica compañeros y compañeras es que usualmente nos dan un presupuesto de cero dólares ay es divino entonces que hay que usar el cerebro hay que ser bien creativo entonces hay que pedir 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 a veces podemos usar recursos que están en nuestras oficinas pero también podemos buscar auspiciadores que nos ayuden a lograr ciertas tácticas y qué pasos una vez que usted está evaluando también debe identificar qué pasos se pueden tomar para mejorar el éxito de actividades similares en el futuro hasta aquí alguna pregunta o comentario no ok gracias entonces qué necesitamos para evaluar que ahora sí por fin llegamos a la evaluación qué necesitamos para evaluar acaso les he mencionado alguna vez que se deben establecer objetivos medibles cuando se hace un plan de comunicación estratégica eso es lo primero que necesitamos para evaluar haber redactado objetivos medibles o sea que desde el momento que usted redacta objetivos medibles ya usted inició en cierta medida el proceso de evaluación recuerde que tiene que redactar objetivos medibles y precisos que tengan un solo verbo que tengan un público que digan qué es lo que se quiere lograr y para cuándo se quiere lograr puede ser de información puede ser de actitud o puede ser de comportamiento como mencioné hace un ratito no espere al final del programa de comunicación estratégica para pensar en cómo va a evaluar porque ya se le ha hecho demasiado tarde debemos he mencionado que debemos conocer el tipo de información que se envía manteniendo presente el tipo de objetivo que debemos lograr si yo quiero informar el mensaje que redacto es informativo si quiero trabajar con actitud el mensaje que redacto promueve una actitud positiva o busca revertir una actitud negativa o erradicar una actitud igual para comportamiento y sí es sumamente importante que conozcamos si el mensaje logra lo que el objetivo establece pero también tenemos que contar si los mensajes salieron primero tenemos que empezar el proceso de evaluación manteniendo una evidencia de los mensajes distribuidos cuente las actividades de comunicación por ejemplo envió un correo electrónico a cuántas personas le envió ese correo electrónico o cuántos correos electrónicos envió mire a ver si tiene una manera de identificar si el receptor recibió el mensaje de ese correo electrónico porque puedo enviarlos y se quedan en el espacio de la internet y no los reciben entonces tenemos que buscar la manera de asegurarnos de que sí que llegó al inbox de estas personas ya sabemos que salieron ahora recuerden recuerden mi cabello ya periódico el mundo que yo lo agarre no significa que yo lo leí que el mensaje llegue no significa que lo leyeron que se abra el mensaje tampoco podemos asumir que se leyó todo el mensaje que se abre el correo tampoco significa que se leyó el mensaje pero tenemos que de algún lado tenemos que partir perdón contamos los mensajes que salen entonces identificamos también si los mensajes están disponibles para los públicos estoy utilizando los formatos de medios correctos para alcanzar estas personas digamos que usted se dirige a un grupo que solamente utiliza redes sociales ay pues a mí me encanta Facebook ah pues yo voy a escribir los mensajes en Facebook y ellos están en TikTok buena suerte nadie le va a hacer caso entonces no se va a recibir el mensaje y ya que contamos la cantidad de mensajes que salieron tenemos que pensar en el contenido tenemos que analizar ese contenido ese contenido ayuda a lograr el objetivo recuerden lo que mencioné hace un rato si tiene un objetivo informativo no podemos escribir un mensaje que nos pida un cambio que nos pida un comportamiento en particular ¿por qué? porque teníamos que informar entonces una vez analizamos los mensajes y la cantidad de mensajes que salieron tenemos que continuar el proceso de evaluación cuando usted cuenta los mensajes que salieron lo que está haciendo es cuantificando la salida de mensajes aquí el énfasis es en la cantidad de productos que salieron y no se enfatiza el resultado que usted busca obtener con esos mensajes en el pasado las personas que trabajaban en comunicación estratégica simplemente contaban cuantificaban la salida de mensajes salieron tantos mensajes en los periódicos salieron tantos mensajes en la televisión salieron tantos mensajes en la radio muy bien no hoy día se dice salieron que bien comunicaste lo que tenías que comunicar lograste hacer lo que tenías que hacer entonces hoy día tenemos que ir más allá para saber si ese mensaje en efecto logró trabajar con la situación por ejemplo yo puedo contar la cantidad de comunicados de prensa que se enviaron o la cantidad de correos electrónicos o digamos que hay personas que todavía leen tablones de dicto pues la cantidad de flyers que se pusieron en tablones de dicto y donde se colocaron y cuántos emails se enviaron y cuántos mensajes se publicaron en las redes sociales porque tengo que saber cuánto sale para entonces de ahí como dije partir a seguir con la evaluación entonces ya que cuantificamos los mensajes ya que analizamos ya que contamos la cantidad de mensajes ya que analizamos el contenido de los mensajes para asegurarnos de que los mensajes decían lo que tenían que decir entonces vamos a comenzar a evaluar las tácticas y vamos a hacer la evaluación de impacto intermedio o la evaluación intermedia de impacto ¿qué vamos a hacer? vamos a evaluar cada táctica recuerden lo que es la táctica ¿cómo vamos a lograr la estrategia? y la estrategia nos dice ¿cómo vamos a lograr el objetivo? pues cada vez que ejecutamos una táctica tenemos que evaluarla digamos que enviamos un correo electrónico informando a las personas sobre algo ¿cuál va a ser mi evaluación de impacto intermedio? pues primero voy a contar cuántos correos envié a cuántas personas lo envié pero en ese correo yo debo de tener un componente que me diga o un elemento que me diga si la persona hizo lo que mi objetivo decía que tenía que hacer la persona me explico si yo tengo un objetivo que habla de información que es un objetivo informativo yo tengo que de alguna manera o incluir en ese correo electrónico una pregunta para que me contesten y yo saber que en efecto recibieron la información o puede ser que yo envíe ese correo electrónico cuantifico la cantidad de correos electrónicos que envié puedo entonces enviar y puedo colocar mensajes en tablones de dicto o por ejemplo al lado de los relojes ponchadores eso es otro tipo de mensaje también puedo poner carteles a través del recinto que tengan que ver con la misma información que se quiere lograr en el objetivo de información estoy haciendo el mismo mensaje lo estoy adaptando a diferentes formatos de medios para enviarlo nunca es bueno nunca es bueno que se envíe un solo mensaje a todo el público hay que enviar el mismo mensaje usando diferentes formatos porque porque si no te agarro aquí te agarro allá es importante ahora tampoco es que perece tampoco que vaya a enviarle 20 mensajes en un día porque no hay que irse al extremo pero podemos utilizar diferentes formatos de medios o de comunicación para que pues que mira si la persona no utiliza las redes pues le envío el correo electrónico si no le doy un brochure si no le doy un flyer pero que la información tiene que ser consistente con lo que queremos lograr en el objetivo entonces si utilizamos estas diferentes maneras de comunicar al final de la campaña o del programa de comunicación pues podemos hacer un cuestionario corto donde preguntamos por ejemplo preguntamos sobre el tema que queremos medir queremos saber si aprendieron de ese tema o no y preguntamos hacemos preguntas y que contesten también preguntamos donde recibió la información la recibió a través de la red social al lado del ponchador en el afiche en el recinto o en el flyer entonces la persona marca y si usted sabe también eso le ayuda a identificar en el futuro como esos públicos utilizan los formatos de comunicación y que tipo de formato de comunicación prefieren porque entonces ese formato de comunicación que usted debería seguir usando yo puedo crear un programa de evaluación para una sola táctica identificar cómo voy a evaluar una táctica o puedo crear un instrumento que me ayude a medir más de una táctica todo va a depender de la cantidad de tácticas de la manera en que usted va a administrar esa evaluación y dónde usted va a ver a esos públicos entonces una vez que usted evalúa cada táctica a medida que va evaluando tiene que ir identificando si la táctica logra el objetivo usted estableció un objetivo y estableció una estrategia y tiene la táctica tiene varias tácticas puede darse el caso de que cuando usted está trabajando con un objetivo pues digamos que de cinco cuatro tácticas funcionan muy bien y una no funciona ese no es el fin del mundo ¿por qué? porque se supone que si una táctica no está funcionando como estamos haciendo evaluación de impacto intermedio ¿qué hacemos? no está funcionando déjame entrar corriendo a modificar ¿por qué no está funcionando? les doy un ejemplo hubo un teatro en los Estados Unidos así parecido al Centro de Bellas Artes que lo abrieron en enero en un estado donde nevaba mucho y se dan cuenta que pues que las personas pues ellos querían vender tanto número de boletos para entrar allí pues ¿qué hicieron? ah pues crearon diez noches donde la gala era esa si usted iba en la noche quinta era como si fuera la primera noche de inauguración se dieron cuenta que las personas no podían llegar pues ¿qué hicieron? trajeron una guagua que llevaba las personas desde los restaurantes hasta el teatro y eso se hizo a través de la evaluación de impacto intermedio una vez usted hace la evaluación de impacto intermedio ¿qué sucede? va a trabajar con la evaluación de impacto sumativo ¿qué hacemos ahí? ahí vamos a mirar el todo combinamos todas las todas las 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 tácticas toda la información que fue evaluada para mirar qué fue lo que si se logró o no el objetivo que se quería con el que se quería trabajar ¿cómo vamos a saber que la campaña funcionó? sencillo regresamos al análisis de situación ¿por qué? porque el análisis de situación me dice que es lo que está pasando en el ejemplo que estábamos trabajando ahora los estudiantes había un grupo de estudiantes que quería que se sentaba en el piso ¿y qué pasó? que jugaban allí ¿y por qué? porque querían esperar para sus clases y no entendían que era un problema cuando yo trabajo con esta campaña de comunicación entonces yo tengo que identificar si se logró o no que las personas dejaran de sentarse en el piso a jugar hasta aquí alguna pregunta o comentario ok entonces hay diferentes maneras de hacer evaluación hace un rato mencioné que usted puede cuantificar lo que se hace pero ojo que cuantificar lo que se hace es solamente el inicio antes se utilizaba muchísimo estas métricas y las personas se emocionaban muchísimo cuando tenían muchas personas por ejemplo que entraban a un sitio de la red pero hoy día además de contar las personas que entran al sitio de la red recuerden que tenemos que identificar si hubo conocimiento o no o si se logró el tipo de objetivo que se quería lograr también se utilizaba en el pasado también se puede utilizar actualmente pero es para crear este preámbulo porque luego hay que llegar a la sustancia logramos trabajar con la información logramos trabajar con la actitud logramos trabajar con el comportamiento eso es lo que necesitamos saber para lograr para saber si logramos trabajar con la situación en la situación que identificamos al inicio digamos que usted le publica en algún periódico pues usted puede decir mira voy a medir la equivalencia publicitaria cuánto me cuesta cada pulgada si yo fuera a pagar por ese espacio digamos que nos publican una información en un espacio de 3 por 2 pulgadas por ejemplo en el periódico si yo fuera a pagar por ese espacio en el periódico cuánto es que yo hubiera tenido que pagar ajá pues mira yo me ahorré tanto dinero y se utilizaba la equivalencia publicitaria como una medida de éxito pero les pregunto yo a ustedes saber yo cuánto dinero me ahorré porque publicaron en el periódico me dice a mí que yo logré comunicar lo que tenía que comunicar pues no no garantiza claro que no entonces debemos seguir buscando otras maneras para evaluar también existen las impresiones las impresiones en los medios por ejemplo digamos que usted publica un mensaje en las redes sociales y llega a 100 personas pues esas son las 100 impresiones que usted tuvo ojo que las impresiones funcionan de la misma manera que funcionaba el periódico El Mundo sobre mi pelo que yo esté expuesta a ese mensaje no significa que lo vi que haya una impresión que diga o que una persona recibe el mensaje no significa que lo vio entonces tenemos que ir más allá tenemos que saber que lo recibió pero tenemos que movernos a la comprensión lo leyó lo entendió y si es un mensaje que tiene que ver con comportamiento actuó hizo lo que tenía que hacer hay otras maneras que se utilizan para evaluar usted puede por ejemplo incluir una solicitud en el mensaje que la persona llame o que vaya a una oficina o que conteste una pregunta también usted puede por ejemplo en el mensaje escribir digamos que tiene el dinero para hacer eso digamos que está trabajando con una campaña para concienciar sobre algo y usted coloca un número 800 para que la persona llame cuando se colocan los números 800 somos nosotros quienes pagamos tenemos que tener mucho cuidado cuando se utilizan números 800 ¿por qué? porque si usted comete un error y resulta ser que las personas a las que usted se dirige llaman a ese número pero en otra compañía contestan esa compañía le va a cargar a usted el costo de esas llamadas entonces tiene que pagar el costo de esas llamadas y usted no se comunica con sus públicos entonces es importante tener cuidado también mire hay veces no hay que ponerse tan científico o científica nada más con mirar la cara de la gente uno sabe si algo funcionó o no digamos que usted trabaja en un restaurante y tiene un plan de comunicación estratégica e invita a un grupo de personas porque tiene unos platos nuevos mire y si esas personas tienen estas caras así de miseria de tristeza yo le aseguro a usted que en ese plato tiene que haber algo malísimo entonces no hay que hacer una encuesta para que le digan que el plato está malo yo me ahorraría la encuesta y me iría corriendo a la cocina a ver qué es lo que no está funcionando porque puede ser que nos den por la cabeza con la encuesta entonces pues simplemente mirar están contentos o no y de ahí partimos claro que sepan si la persona se muestra molesta o no eso no es solamente una medida pero nos ayuda a conocer porque entonces si se va así bien fúrica la persona tenemos que tenemos que vestirnos de valor e identificar por qué está así y por esto es que evaluamos porque quizás hay algo que no esté funcionando tenemos que conocer que no funciona para corregirlo para que podamos seguir trabajando con la práctica podemos contar las personas que asisten a una reunión o la asistencia a eventos si yo tengo una reunión para informar a las personas o concienciar a las personas o concientizar a las personas sobre algo yo voy a contar la cantidad de personas que vienen también también voy a incluir en la reunión una manera que me sirva de evaluación si es una información que yo tengo que dar que es una información que se necesita y que se tiene que conocer los datos que se están dando yo tengo que medir retención al menos en la en la en la reunión y quizás dependiendo cuál sea el tema haya que enviar más mensajes de refuerzo para que las personas se aprendan la información porque tampoco si tenemos mucha información no podemos pretender que la persona se la embotelle en la reunión o sea tenemos que asegurarnos que esta información se va repitiendo de diferentes maneras también podemos construir cuestionarios recuerdan que hace un rato dije que se pueden utilizar cuestionarios para medir diferentes estrategias usted perdón estrategias y tácticas en un cuestionario usted puede preguntar dónde la persona recibe la información recuerden que mencioné que se pueden colocar los mensajes en diferentes lugares que le digan dónde entonces puede hacer preguntas sobre la información que usted difundió para medir retención para medir si las personas se acuerdan si saben de lo que está hablando si las personas no tienen idea de ese mensaje o algo salió muy mal con esa táctica y hay que volver hay que volver hay que revisarla y hay que hacer una modificación para qué para entonces para corregir para que se lleve la información y las personas la reciban porque recuerden que si no funciona la táctica no se va a lograr el objetivo si no se logra el objetivo no nos comunicamos con el público si no nos comunicamos con el público no logramos trabajar con el obstáculo o con la oportunidad podemos analizar el contenido y me disculpo porque me acabo de dar cuenta que me comí la N eso no se hace las letras son solamente buenas en sopas mis disculpas podemos hacer un análisis de contenido miramos los mensajes hacemos este análisis puede ser también que cuando ustedes hagan un programa de comunicación estratégica digamos que viene un periodista y escribe sobre lo que usted está haciendo allí váyase corriendo y analice ese mensaje ¿por qué? porque puede ser que el mensaje vaya a la par con lo que usted diga pero el periodista no va a escribir lo que usted dijo pero la información que se publica va a tono con los objetivos ahora si el periodista critica o encuentra algo mal tiene que examinar esa información ¿por qué? para enojarse no para buscar qué está saliendo mal y corregirlo porque al final del día ¿qué es lo que queremos hacer? lograr los objetivos ¿para qué? para lograr trabajar con la situación entonces ¿se recuerdan que teníamos el ejemplo de las tácticas que hablamos y de las estrategias y de los objetivos ¿verdad? ahora aquí tengo un ejemplo donde muestro cómo se pudieran evaluar ¿estas son las únicas maneras de evaluar? no usted puede identificar otra manera de evaluar porque yo puedo evaluar una táctica en una situación en particular de una manera y Brian puede evaluarla de otra ¿por qué? pues porque él está en un contexto diferente porque tiene unos recursos diferentes porque trabaja con un público diferente usted tiene que buscar la manera de evaluar que le conteste a usted si los públicos están recibiendo la información y que si hay mensajes de información que si están conociendo esa información si es de actitud si se está logrando el cambio de actitud si es un cambio de actitud o si se está creando una actitud o si se está erradicando una actitud lo mismo con el comportamiento entonces recuerden en el objetivo de la situación que hablábamos de los juegos de naipes el primer objetivo buscaba informar a todos los estudiantes que juegan en los pasillos y en los pisos y en las escaleras ¿sobre qué? sobre los peligros que surgen y queríamos lograrlo para el 30 de noviembre de 2021 debía ser de 2022 la táctica producir una miniserie pues ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a evaluar esa táctica? podemos cuantificar vamos a contar la cantidad de personas que ve cada episodio pero me quedo ahí porque si yo cuento solamente la cantidad de personas que ve cada episodio ¿puedo identificar si las personas conocen sobre los peligros que surgen al jugar en dichas áreas? hola ¿de nuevo por favor? ¿de nuevo? ¿seguro? estamos trabajando con un objetivo de información y tenemos una táctica que dice que vamos a producir una miniserie de seis episodios de quince minutos en la que vamos a hablar sobre los riesgos de jugar naipes en los lugares que se mencionan como evaluación yo propongo contar la cantidad de personas que ve cada episodio pregunto yo contar la cantidad de personas que ve cada episodio me dice a mí que las personas conocen los riesgos de jugar naipes en esos lugares no ¿no? ¿y qué usted haría? para conocer si ellos identifican cuáles son los riesgos de jugar allí ¿qué haría? bueno hay que hacer una evaluación ¿cómo lo haría? una evaluación ¿cómo haría la evaluación? puede ser viendo lo que sucede en los días siguientes si la persona sigue jugando pues no identifica los riesgos realmente mira ese es un punto interesante en el que yo no había pensado sí es una perspectiva muy interesante ok aquí aquí tendríamos la bendición de que conocen los riesgos e inmediatamente sin que tengamos que decirles que se muevan ellos se mueven eso sería ideal pero es una manera porque usted ¿qué estamos haciendo? pues vamos y observamos fíjate me dio una idea porque lo que podemos hacer también es que mientras se va trabajando con el programa de comunicación estratégica cada día ir y contar a las personas que están allí claro disimuladamente de verdad no vaya a ser que se asusten pero es una manera porque tenemos que buscar qué es lo que queremos lograr está en amarilla la información porque lo que queremos es medir si las personas conocen los riesgos de jugar naipes en esos lugares porque ese es el propósito del objetivo muchas gracias por participar la táctica es producir publicaciones creativas para ser diseminadas en instagram para que para anunciar la miniserie otra vez voy a contar la cantidad de personas a las que se envió la información aquí yo quiero contar la cantidad de personas a las que se envió la información para compararla con la cantidad de personas que ven la la miniserie pero esto lo hago para tener conocimiento de cuántas personas recuerden que hay un porciento de personas a las que yo me tengo que dirigir entonces contar estas cantidades de veces que el mensaje sale a estas personas me ayuda a identificar si yo alcancé a esas personas pero eso es simplemente parte del camino porque tenemos entonces que medir si las personas conocen la información ah pues vamos a buscar otra manera para que las personas me digan si están recibiendo la información sobre los peligros de jugar en dichas áreas ¿qué hacemos? recuerden que les dije de los banners que van a tener una trivia y que van a ver unos QR codes el propósito de esos banners y de los QR codes es atraer a las personas a un sitio donde van a contestar preguntas que tienen que ver con qué con los riesgos porque cuando entran allí y contestan yo voy a saber si están recibiendo la información esto hay que diseñarlo de una manera que compita con todos estos mensajes que hay en las redes sociales porque lo que puede pasar es que la gente se le aburra y no ha ganado entonces hay que buscar una manera creativa de atraer a las personas a las redes sociales para que interactúen con esta información podemos dar incentivos la persona que entre por ejemplo a la página a través del QR code y conteste se le puede dar un código para que vaya a comerse un mantecado o un helado en el centro de estudiantes un helado tenemos que asegurarnos de que tenga que contestar porque no se puede dar el caso de que la persona entre escriba cualquier cosa y ya se le dio el 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 cupón gracias el cupón para para que se vayan a comer el mantecado porque puede ser que se quede usted sin mantecado y que la gente no tenga conocimiento entonces tiene que podemos programar las preguntas de una manera en la que me tienes que contestar como si fuera un quiz o todas bien o la mayoría bien para que entonces pueda tener ese este mantecado y yo lo haría así como en Moodle que tenemos que cambiar las opciones para que no se vaya a regar la la clave y entonces nos quedemos sin mantecado y y tampoco eh sin mantecado y sin lograr el objetivo podemos crear un lema que llame la atención por usarlo en todas las comunicaciones eso al final se puede hacer un cuestionario para saber si el lema funciona o no bueno yo no esperaría al final para saber si el lema funciona o no cuando yo esté trabajando con las con las tácticas y estoy utilizando el lema voy a preguntar sobre ese lema o mejor aún en un mundo ideal antes de lanzar esos mensajes sería sumamente beneficioso identificar a varias personas de los públicos y darle y dar estos mensajes a esas personas para qué para que lo evalúen porque si las personas lo reciben lo entienden e identificamos cómo lo reciben entonces podemos hacer modificaciones para así podernos acercar de mejor manera a los públicos el segundo objetivo que teníamos en este ejemplo era de actitud y qué queríamos hacer con esta actitud crear una actitud positiva por la estrategia motivar pensamientos positivos sobre utilizar los espacios designados para los lugares donde hay que jugar naipes porque recuerden queremos informar primero para crear una actitud para luego ir al cambio de comportamiento puedo comenzar a evaluar con que pues si tenemos un mensaje con los me gustas que se colocan en las redes sociales pero una vez más colocar un me gusta lo simplemente lo que me dice es me gusta les pregunto si ustedes utilizan redes sociales alguna vez han marcado me gusta sin haber leído el mensaje quizás lo hace por apoyar a su amigo o a su amiga no, no, no no, ah pues yo soy demasiado buena me da pena con mis amigos déjame darle un me gusta yo espero no meterme en líos con los me gustas que pongo ¿verdad? sí, pues es que la pena ya ustedes saben de quién es hermana sí, porque es que eso genera un problema grave ¿cómo? ¿puede elaborar por favor? puede por ejemplo vamos a suponer que la persona escribió algo que casi todo el mundo está contrario a esa opinión y usted la apoya y entonces se le va a venir el mundo encima y eso pasa cada raro en las redes pero yo debo aclarar que yo le doy me gusta a las fotos pero eso que le está diciendo es es muy asertivo y sucede y también cuando está que bueno que trae este tema le doy las gracias porque cuando enviamos mensajes en las redes no podemos enviar un mensaje y olvidarnos porque puede ser que usted esté teniendo una crisis en las redes y no se da cuenta si usted va a utilizar redes sociales como medios para comunicarse con sus públicos es importante que en todo momento usted tenga designada a una persona una no dos tres cuatro cinco una persona que tenga unas instrucciones en particular de cómo es que se va a comunicar digamos que que nos insultan en las redes cómo vas a responder yo siempre he dicho que borrar un mensaje no es correcto porque eso lo que va a hacer es crear una situación más grande entonces hay que identificar qué está pasando allí y hay momentos en que lo que hacemos es digamos que surge una crisis porque de momento se forma una pelea en la red social que nada tiene que ver con el mensaje que usted está llevando ¿qué puede hacer? colocar un enlace donde toda persona que tenga que hablar sobre ese tema vaya a ese enlace ¿y qué está haciendo? saca la pelea para otro lugar y entonces continúa con los diálogos en ese espacio entonces también continuando con el tema tenemos también los banners que se van a colocar en el piso donde se se acuerdan que los vamos a pegar en el piso para mostrar a los estudiantes que jugar en los lugares designados evita peligros y también permite que como quiera lleguen temprano a sus clases ¿cómo lo voy a medir? bueno al final cuando yo esté en el tercer objetivo que estemos en la actividad yo puedo administrar un cuestionario y puedo hacer preguntas que están relacionadas con este objetivo ahora bien tenemos que pensar si este es el caso de que tenemos que lograr un objetivo primero para luego movernos al otro este es un objetivo de actitud queremos trabajar con la actitud antes de trabajar con el comportamiento entonces tenemos que pensar para cuando hay que lograr este objetivo este objetivo hay que lograrlo primero antes que el tercero pues entonces si yo voy a administrar un cuestionario ¿dónde lo voy a administrar? ¿y cuándo? eso por un lado por otro si lo que tengo es una táctica para que yo voy a crear un cuestionario ¿no piensan ustedes que sería una exageración un cuestionario para una sola táctica? a menos que sea mucha información pero aquí lo que tenemos es que un pegadizo en el piso que yo puedo hacer ay gracias a Dios por la investigación cualitativa ¿qué hago? pues me voy a hacer preguntas por el pasillo y hago preguntas sobre qué piensan del pegadizo y qué piensan de moverse a otro sitio y cómo se sienten con moverse a otro sitio y con quiénes tengo que hablar pues con las personas que están sentadas en el pasillo podría haberse caso que se sienten encima del pegadizo y ni lo vean pues tenemos que buscar la manera si lo que hacen es sentarse en el pegadizo y no lo ven tenemos entonces que hacer que reevaluar esa táctica perdón rediseñar la táctica y buscar otra manera de trabajar en crear la actitud por eso es que hacemos la evaluación de impacto intermedio cuando ya terminamos con ese objetivo tenemos que seguir evaluando los demás objetivos el último que nos queda tenemos un objetivo en el que queremos que lograr que los estudiantes que juegan en los pasillos se muevan pues qué vamos a hacer vamos a evaluar las tácticas también teníamos la actividad con pilla y sin suelo en el centro de estudiantes pues vamos a evaluar que si tenemos la primera táctica es reservar el espacio lo reservamos sí o no eso está facilito pero oiga que estos detalles tan simples son los detalles que a veces se olvidan que yo no yo no no llamé para confirmar que iba a usar ese espacio uy problema si tiene un evento mire yo le sugiero que con mesete de anticipación haga la reservación pero no se olvide una o dos semanas antes verifique que en efecto ese lugar sigue disponible para usted y verifique que ahí no ha sucedido nada que esté diferente que le cree problemas a usted ah pues digamos que pasó algo y después se le fue una parte del techo al evento al salón que va a usar ah lo puede usar pero tiene la mitad del techo por fuera ay para colmo ese día llueve no este es el colmo de que todo le vaya mal verdad no hay que verificar con tiempo porque se ven como una situación parece que es algo simple y sencillo pero es que lo que pasa que estas situaciones simples y sencillas son las que le pueden afectar a usted crear las invitaciones crearlas e enviarlas porque puede ser que se creen pero no se envían entonces eso es un problema hay que yo siempre digo que hay que calendarizar todos los objetivos desde el primer objetivo hasta el último con las tácticas que se van a lograr para cada objetivo y entonces dejarse un espacio ejecuto esta táctica días después la evalúo para entonces seguir para que no se me olvide nada digamos que usted está trabajando con un programa de comunicación pequeño pues eso no hay problema pero si tiene un programa grande que tiene varias tácticas entonces es importante yo pongo todo en una tabla y voy y voy cada día mirando qué es lo que procede para que no se olvide nada si evaluación tiene que identificar si seleccionó la persona que va a ser maestro o maestra de ceremonia analizar la estructura del del evento para ver si las partes que se van o las secciones que van a ver en el evento ayudan a lograr el objetivo seguimos con las tácticas evaluar la participación de Pelley Sinsuela si Pelley Sinsuela viene yo les voy a dar un libreto mira tú tienes que hablar de cómo es que hay que moverse a jugar para allá porque no solamente cantar por cantar tiene que ayudarnos a lograr el objetivo porque mire usted puede hacer fiestecitas para lograr objetivos pero asegúrese que en esa fiestecita la información que se da le ayude a hacer el objetivo a lograr el objetivo porque si es fiesta por fiesta no le va a lograr el objetivo para nada no lo va a lograr entonces se va a evaluar el video que proyecta los salones que muestra dónde están esos salones es importante evaluar ese video ¿por qué? porque ahí nos va a decir si los estudiantes conocen estos salones cómo son para que entonces decidan moverse podemos administrar el cuestionario contar la asistencia en los salones designados para los juegos pero esto de contar la asistencia en los salones designados para juegos esto yo lo haría después que termine que se acabe esto es otra manera de evaluar que se acabe el evento ok ya fuimos estuvimos en el evento días después doy un espacio y voy y cuento cuántas personas están en los salones versus cuántas personas están en los pasillos jugando si llega el momento en que hay más en los salones y menos en los pasillos pues seguimos pero si llegamos cuando lleguemos el momento en que no hay nadie en los pasillos jugando ahí se logró la campaña pero claro está tenemos que asegurarnos que eso se cumpla para cuando para el 3 de febrero porque es que estamos queriendo que los estudiantes se muevan entonces el lema que les mencioné ahorita pues también se puede preguntar al final si el lema que les parece el lema sobre motivar a las organizaciones estudiantiles a fomentar la participación de sus miembros en el evento podemos añadir una pregunta en el cuestionario que identificar a qué organización estudiantil pertenece si es que pertenece a alguna organización estudiantil la persona que contesta el cuestionario lo importante aquí es que estamos creando diferentes tácticas que nos van a ayudar a crear un comportamiento pero hay que ir y medir ese comportamiento y cuál va a ser el comportamiento que las personas van al salón a jugar ahora bien después que usted evalúa cada táctica de impacto entonces vamos a evaluar hacer la evaluación sumativa ¿qué es? pues vamos a sentarnos así aquí usted puede respirar ¿sabe? aquí usted se toma el cafecito descansa y mire todo ¿qué va a hacer? va a agarrar todos los resultados de las evaluaciones de impacto que hizo y va a mirar esa información con relación a cada objetivo entonces ¿se logró esta táctica? sí o no recuerden que no siempre puede ser caso en que una táctica no sea positiva que los resultados no sean positivos ese no es el fin del mundo no es el fin del mundo si usted enseguida toma acción y modifica para seguir trabajando para lograr ese programa de comunicación estratégica o ese debo decir ese objetivo entonces ya que tenemos toda la información de impacto sumativo ¿qué vamos a hacer? se acuerdan la situación de la que hablé al principio que es que los estudiantes iban a jugar en naipes en los pisos en los pasillos de los edificios frente a los edificios y eso crea un problema de seguridad y también ellos entendían que eso no era un problema pues ¿cuál es mi evaluación de impacto? ¿qué me vas a decir a mí que yo logré trabajar con ese obstáculo? ah pues que yo no vea a nadie jugando en los pasillos y para yo no ver a nadie jugando en los pasillos tengo que haber mirado primero ok ¿qué hice? ¿qué tácticas hice? ¿funcionaron o no? porque puede ser que todavía después que usted termina el programa de comunicación estratégica haya personas todavía jugando en el piso ay pero ¿qué pasó? espérate déjame ir a revisar las tácticas que aquí algo salió mal ¿qué hace? algo salió mal tiene que revisitar eso y crear otras tácticas para ejecutarlas porque al final del día tiene que lograr ese objetivo ah y para esta fecha por eso vuelvo a repetir que es importante hacer la evaluación de impacto intermedio porque no puede esperar al último día al 3 de febrero para darse cuenta que no está funcionando porque ahí permítanme decirle compañero y compañera que se le hizo bien tarde porque tenía que lograrlo para ese día ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿o comentario? ok en los webinarios pasados ¿se acuerdan la bebida de chocolate de la que hablamos? hubo una situación en la que en la universidad de Maryland unos investigadores publicaron un comunicado de prensa que hablaba sobre los beneficios que tenían los estudiantes de escuela superior que jugaban fútbol americano sobre tomar la bebida de chocolate porque les ayudaba a mejorar el cerebro surgió una situación en los medios porque obviamente la información no era correcta y se identificó que hubo un conflicto de interés donde la compañía que produce el jugo había pagado perdón la leche había dado un dinero para que se hiciera la investigación se hizo la investigación sobre el producto cuando surge el problema se investiga y se determina que la organización dueña del producto no actuó mal pero los investigadores mostraron carecer conocimiento sobre lo que es un conflicto de interés entonces la universidad hizo un problema ¿para qué? para educar a los investigadores sobre estos temas hemos hablado de esta situación en los webinarios anteriores entonces ahora vamos a trabajar en un ejercicio donde yo pudimos redactar más objetivos en el pasado pero solamente traje tres objetivos donde les pido por favor que lean los objetivos entonces hay unas tácticas que yo redacté para que entonces ustedes indiquen cómo las van a evaluar qué van a hacer para impacto intermedio y cómo ustedes harían el impacto sumativo si gustan añadir tácticas lo pueden hacer vamos a dejar diez minutos para que puedan hacer el ejercicio si tienen alguna pregunta me la pueden hacer voy a colocar lo que viene bien 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 gracias gracias Gracias. 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 En la estrategia del segundo objetivo. Acabo de leer y ahora me doy cuenta. Dice, publicar mensajes que hablan sobre cómo se benefician los investigadores al tener conocimiento sobre lo que presentan conflicto de interés en la investigación. Pues, ¿dónde? ¿Dónde publicarlos? ¿Usted puede identificar dónde? Puede ser, por ejemplo, puede ser por correo electrónico, puede ser… Porque la pregunta mía es porque de acuerdo a donde sea, uno puede evaluar entonces si fue efectivo o no. Trae un punto muy importante, ¿cierto? Pero entonces usted puede identificar dónde es que va a colocar esos mensajes. Y entonces, dependiendo del tipo de mensaje que tenga, pues va a decidir cómo lo va a evaluar. Ok, sí. Porque usted puede tener un tipo de mensaje y lo evalúa de una manera, pero otra persona puede traer otro… Perdón, debo decir, otro formato de mensaje y lo evalúa de una manera diferente. Muy bien. Ok. Ok. Gracias. Pues, ya está. Gracias. 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 Y también. A ver. Perfecto. Un coloquio. Entonces, cómo lo evaluaría. Como evaluaría ese coloquia en sí o si se logro el objetivo. Bueno, porque. Vamos a este proceso de intercambio de información en el coloquio, ¿Cómo usted lo va a evaluar? Porque cuando lo evalúa, entonces, ahí va a saber si se logró educar a las personas. Pues a mí siempre me gusta hacer pre prueba y pos prueba. Eso hay genial. Sí, eso está genial. Porque así sabemos si cuando llegaron, qué es lo que conocían? Si es que conocían y cuando hacemos esa pos prueba, esperemos que sepan algo, que hayan aprendido algo los participantes. Si la respuesta nos dice que no aprendieron algo, entonces qué debemos hacer? Pues tomar las medidas de volver a hacer actividad, pero ya corregir los errores. Exacto. Modificamos, pero es sumamente importante y le voy a decir cuando se trabaja con objetivos de actitud y de comportamiento, es importante trabajar en la evaluación con una pre prueba y una pos prueba. ¿Por qué? Tenemos que conocer cuál fue la actitud al inicio, perdón, la actitud antes de exponer a las personas a los mensajes y luego la actitud luego de haber visto los mensajes. Con los objetivos de información no es necesario, pero sí, o no siempre es necesario, pero sí es sumamente importante que se haga con objetivos de actitud y de comportamiento. Muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más tiene otra manera de evaluar las charlas o de hacer las charlas de una manera diferente? Ok, pues seguimos con el segundo objetivo, que dice que para el 30 de mayo de 20, no debe ser 20, 16, de 20, 23, crear una actitud positiva sobre los procesos a seguir para evidenciar que no hay conflicto de interés en todos los investigadores en todos los investigadores de la universidad que trabajan en proyectos de investigación. Vamos a publicar mensajes que hablan sobre cómo se benefician los investigadores al tener conocimiento sobre lo que representan los conflictos de interés en la investigación. ¿Qué ustedes harían, de qué manera lo harían y cómo lo evaluarían? ¿De nuevo puedo? Claro. Ok, bueno, yo distribuiría los mensajes de dos maneras, pero una de ellas es la que me hacen para evaluar. Una es por correo, pero pidiendo acuse de recibido de la misma aplicación que uno lo puede programar. Porque con ese acuse recibido yo puedo obtener la información de que sí ellos recibieron ese correo y que la tienen que leer y esas cosas. Eso haría. Y, pues, también difundiría en redes para que ellos lo vean, pero ya tengo la confirmación de que la vieron por lo menos en el correo. Ok. Sí. Eso haría yo. Y cómo, pues, cómo uno evalúa, pues, cuando yo me dicen acuse recibido, pues, yo evalúo que la información llegó. Muy bien. O sea, aquí hay dos aspectos importantes que están mencionando. Utilizó dos maneras de enviar el mensaje. Que es bueno porque, como dije ahorita, si no, si no, si las personas no reciben el mensaje a través de un medio, lo reciben a través del otro. Y entonces me indica que va a contar la cantidad de personas que recibieron. Pero, ¿cómo vamos a saber que los mensajes logran el propósito de crear una actitud positiva? ¿Cómo usted va a medir eso? Ah. Pues, ¿cómo que ese mensaje logra una actitud positiva? Porque la información debe buscar que se cree una actitud positiva. Bueno, yo usaría el siguiente, los que asisten a los que ven el curso. Si ellos se animan a tomar el curso, pues, entonces fue porque la información que yo les dije quizás los motivó. Sí. Recuerde que cuando está trabajando en evaluación, usted puede tener diferentes tácticas, pero puede construir un instrumento de evaluación para medir diferentes tácticas. Una manera de determinar si la actitud fue positiva fue, ok, vino a la actividad, pero, y si se ve el caso que de momento dicen que es mandatorio. Ah. Entonces, ahí no sabemos cuál es la actitud, porque puede ser que sea mandatorio así, todo gruñón o gruñona, que lo voy a hacer, o qué bueno que lo voy a hacer. Entonces, quizás en este momento, pues, no sea, después que lo hagan, quizás no sea tan necesario conocer esa actitud, pero hay casos en los que, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con una campaña de prevención de diabetes, es importante que conozcamos esa actitud, porque si la persona tiene una actitud negativa hacia, por ejemplo, participar en actividad física cada día por al menos 30 minutos, entonces lograr ese comportamiento va a ser problemático. Y sí tenemos que conocer esa actitud. Pero en el caso de esta información, usualmente, cuando trabajamos con aspectos que tienen que ver con investigación, lo haces o lo haces, porque también, ¿qué puede suceder? No tomas el curso, no te apruebo la investigación, que ya eso sería una medida más extrema, ¿verdad? Yo siempre pienso que es bueno empezar dando las oportunidades a las personas para que conozcan, porque conocer sobre este tema es sumamente importante para las personas que hacen investigación, porque se pueden mantener lejos de conflictos legales o de problemas éticos. Y entonces, ¿qué haríamos con el tercer objetivo? Lograr que el 100% de los investigadores de la universidad tomen el curso para el 30 de mayo. Enviar un correo electrónico a los investigadores pidiendo que vayan al enlace para que tomen el curso. ¿Eso harían ustedes o harían algo diferente? Bueno, también en el paso anterior, yo les podía enviar casos donde los investigadores se meten en problemas por desconocimiento. Testimoniales. Exacto. Y entonces, eso los va a motivar a que vayan a tomar el curso. Con esos testimoniales, construye el mensaje. Entonces, la estructura del mensaje, yo tendría el testimonial, entonces explicaría por qué es beneficioso tomar el curso. Y entonces, luego los invito a que vayan a tomar el curso. Sí. Y llevamos la lógica, porque cuando estamos trabajando con los mensajes, tenemos que pensar una vez más, ¿qué es lo que debo lograr? Y entonces, como un mensaje a la vez, vamos a alcanzar todos los objetivos desde el primero hasta el tercero, que empezamos con la información y terminamos con el conocimiento. Muy bien. Tiene muy buenas ideas. Gracias por participar. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Se podría evaluar al azar los trabajos de los investigadores? ¿Al azar? ¿Me puede explicar, por favor? ¿Puede elaborar, por favor? Bueno, sí, ya que participaron de la charla y recibieron todo el correo electrónico para tomar el curso y se hizo una pre y una posprueba, verificar si cuando están haciendo el proceso de la propuesta de investigación, pues se protegen los derechos de los seres, pues si fueran los casos de los derechos humanos, si fueran con seres humanos. ¿Y al azar y saber quiénes, si decían, quizá 20 al azar y ver si aplican o no aplican? Bueno. ¿Y más o menos sacar un por ciento? Usted trae un punto importante, porque estamos hablando de investigación con sujetos humanos o pueden ser con animales también. Ajá. Y estamos hablando de conflictos de interés. Yo no usaría la palabra al azar. Yo iría con todas, por ejemplo, si son las solicitudes, revisaría cada solicitud que pueda involucrar un conflicto de interés. Revisar que ese protocolo evidencie que se está trabajando para evitar ese conflicto de interés. Eso sería otro mecanismo para evaluar si después qué. Exponemos a las personas a la información cuando someten las solicitudes de investigación, identificar si se hacen de manera correcta. Eso es una manera excelente de hacerlo también. Porque también protege a la persona. Porque puede ser que la persona tome el curso y qué tal si se le olvida algo de la información. Bueno, cuando esté trabajando y dando esa solicitud, ahí podemos corroborar. Porque entonces no hay que esperar a que se apruebe la investigación. Se detiene ese proceso, se devuelve a la persona a hacer las correcciones necesarias y entonces lo somete de nuevo y puede proseguir con su investigación. Usted trae un punto muy bueno. Gracias. Gracias. Allí hay más que desea compartir. Debo aclarar que las fechas que se mencionan en los objetivos son del 2016 y dije que deben ser del 2023. No. Es que estaba pensando en el ejercicio de los naipes. Estas fechas son del 2016 porque esta situación ocurrió en ese año. Por eso es que esas fechas son así. Porque esto es una situación veredica que ocurrió, pero por propósitos de educación para este webinario, yo modifiqué y creó una situación hipotética para que pudiéramos aplicar los diferentes objetivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o desea comentar sobre alguna otra táctica de algún otro proyecto que tenga? Sí. No. Pues bueno, yo les doy las gracias por habernos acompañado en este ciclo de comunicación estratégica. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes. Estoy viendo caras reconocidas en el webinario. Les agradezco su apoyo. Les agradezco que estén aquí. Gracias por participar en las actividades del CEA. Les pido, por favor, que llenen la evaluación y que hagan sugerencias sobre temas que desean que se trabajen. Por ejemplo, la construcción de mensajes. Porque es bien fácil decir que voy a enviar un mensaje en las redes sociales, pero ¿cómo lo construyo? ¿Cómo construyo un mensaje que tenga una llamada a la acción? Que me ayude a lograr ese objetivo. Ese puede ser un tema. ¿Cómo yo manejo una situación de crisis? Desde un punto de vista de comunicación estratégica. Ese pudiera ser otro tema que ustedes pueden sugerir o ustedes sugieren otro tema, por ejemplo, comunicación interpersonal. Nada. El tema que les venga a su memoria. Les agradezco una vez más que estén aquí. Quiero comentar que en el primer webinario que hicimos, se hizo un ejercicio en el que la profesora Karin Suez hizo una evaluación como parte de un proceso de análisis de situación. Y entonces estuvimos hablando de situaciones sobre la universidad y se recomendó, ¿verdad? Decidimos crear un grupo para reunirnos, para hacer una investigación que nos ayude a mejorar a nuestra universidad. Tengo el honor de informarles que tuvimos una reunión, estuvimos reunidos por dos horas. Comenzamos a hacer una tormenta de ideas para determinar en qué proyecto vamos a trabajar. Yo les doy las gracias a la profesora Suez y a todas las personas que estuvieron en la reunión, que sé que algunas están aquí hoy. Estamos pendientes para hacer otras reuniones para determinar en qué proyecto vamos a trabajar. El propósito es que vamos a crear un plan que beneficie a la universidad, que beneficie a nuestros estudiantes, que beneficie a nuestra gente en la comunidad. Así es que doy gracias a todas las personas que son parte de este comité. Por ahora la llamamos el Comité Asesor de ESEA. Si alguien está interesado en participar, todas las personas que vengan son bienvenidas, porque mientras más personas hayan, más perspectivas podemos tener. Estamos hablando de nuestra universidad y yo tengo fe en que vamos a seguir hacia adelante. Una vez más les doy las gracias a las personas que son parte de este grupo. Sé que tenemos una reunión pendiente. Me voy a comunicar con ustedes a través de correo electrónico. Les deseo que tengan una tarde excelente, que tengan un resto de semestre excelente. Si en algún momento tienen alguna pregunta sobre comunicación estratégica, me pueden escribir. Mi correo electrónico es wanda.reyes.aroba.upr.edu. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por permitirme esta oportunidad. Brian. De parte del Centro para la Excelencia Académica nos unimos a las palabras de agradecimiento de la doctora Reyes por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes durante todo este ciclo. Sabemos que ha sido excelente y ha sido sumamente interesante y enriquecedor dentro de todo este proceso. Ya muy bien han escuchado a la doctora Reyes todo lo que ha surgido a base de esta experiencia. Les exhortamos a que estén pendientes a sus correos electrónicos y pronto estarán recibiendo un comunicado para que puedan llenar la evaluación de este webinar. Es sumamente importante porque esa información, esa retroalimentación que recibimos por su parte, la estaremos compartiendo con la doctora Reyes. Y así ella puede conocer cuál es la perspectiva que ustedes poseen sobre este encuentro realizado y nos permite también al CEA, como muy bien mencionó la doctora Reyes, estar al pendiente de que otros webinars, temas, servicios a ustedes les interesan y nosotros como Centro para la Excelencia Académica podamos ofrecerlos. Asimismo, también van a estar recibiendo un correo electrónico en el cual se les informa que estaría ya disponible el certificado de participación. Cabe destacar que ese comunicado solamente les llegará si usted ha completado con el 90% de este encuentro. Si usted no ha cumplido con la totalidad de ese tiempo requerido, no estaría recibiendo ese certificado de participación. Finalmente, también les recordamos que, además de este excelente ciclo, contamos con muchos otros servicios disponibles para el resto del CEA. Revisen nuestras plataformas digitales, revisen nuestra página de internet y busquen todos los webinars que están disponibles para ustedes. Sin más, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la doctora Wanda Reyes y será hasta la próxima. Gracias por hacernos una comunidad para la excelencia. Bonita tarde. ¡Suscríbete al canal!